este 2022 regresamos con toda la actitud hemos salido victoriosos de esta adversidad y aunque seguimos con la guardia arriba también tenemos muchas ganas de verte entrenar por eso te invitamos a nuestro primer seminario nacional impartido por nuestro presidente el maestro yang te kim en acapulco guerrero un seminario de dos días que te retará física y mentalmente llevando al límite tu práctica de genungundo nuestro hotel sede será holiday in la isla y los seminarios se llevarán a cabo en la playa princess para más información acércate a tus profesores o manda un mensaje directo en nuestras redes sociales está abierto a todos los grados y edades